Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije no llores Él me contestó Por ella yo sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Música 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 Gracias por ver el video.